¡Hola a todos! Yo soy Rocky, les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. En esta oportunidad les traigo un nuevo episodio de Show Me The Exotic, esta serie en la que les muestro todas las recompensas que obtuve durante la semana en los osaltos de ocaso, en la raíz de la cámara cristal y en la raíz del fin de crota con todos mis personajes. Entonces esta semana estuvo totalmente genial, tuve muy buenas recompensas esta semana, realmente me sorprendieron las recompensas, no sé ahora qué voy a hacer con lo que me dieron, ya no van a poder ver en el video. Entonces pues nada muchachos, espero que les guste el video, si es así no olviden dejar su like y favoritos y nos vemos hasta la próxima. ¡Muere puto! ¡Muere puto! ¡Oye niggas! ¡Algo bueno! ¡Oh sí! ¡Oh sí JP! ¡Qué bien bro! Lo que necesitabas. ¡Bien! Y a mi me dieron la verdad como... como energías o alguna basura así porque ni apareció. En el feed. ¡Monedas! ¡Monedas de mierda! Ya voy para 700 monedas, güey. ¿Para qué? Si Shurr ya no trae nada bueno. ¡Nos doceaban ahora en billón! ¡A huevo! ¡Nos doceaban hasta ahora no, bro! ¡No mames! A ver. Encrota, me da la bancarrota. Sí, yo sé. Te da la bancarrota en crota. ¡Noooo! ¡Putas monedas! ¡Ese! ¡Okey! ¡Qué pedo! ¡Eh! ¿Qué es? Pues tendrías que refafarlo. Es un enfocatirador y me está tan bueno. ¡Ahhh! ¡Sí! ¡La no la vi John! ¡La mejor! ¡A huevo! ¡Ja ja ja ja! ¡Ni qué madre! ¡Ja ja ja! ¡Qué puto muere! ¡Qué buena! ¡Han enviado al equipo adecuado para ocuparse de esto! ¡Oh, sí! ¡El bueno! ¡Puto! ¡Noooo! ¡Que tengo que la puta! ¡Putas tengo que la Montecarlo ahora! ¡Me la dan todo el tiempo! ¡A huevo! ¡Los Eteria! ¡A huevo! ¡Los Eteria te dieron nada! A ver, preferiría... ¡Los Eteria que esta mierda! ¡A huevo! ¡Ya no me puedo quejar, wey! ¿Qué más te vas a quejar, cabrón? Si te dan todo, todo el tiempo. No es cierto, huevo. No me ayudan nada. ¡Ay! ¡Los Eteria, puto! ¡Todo al gato! ¡Le dan todo al gatito! ¡Ay, sí, sí! ¡A la puta gata! ¡Ja ja ja! ¡Mira! 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 ¡Los Eteria! ¡Ahhh! ¡Todo eso! ¡Todo eso! Un plan C a la Monte Carlo y una luz Eteria. ¡Bien, bro! ¡Ja ja ja! ¡Ya, matenla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Algo nuevo o luz Eteria! ¡Tras su destrucción! ¡Tras su destrucción! ¡No! Más suministros para no rocky no número 3 Se atidieron en el grama de leyenda y a el gato en unos manteletos creo que es ¿Fuera el cazador? Algo de afancar El mejor que me hagan esta vez, me imagino que nada. B-b-b-berga. Basura, bro. Nada más. Al Nova, güey. Le aventé una Nova nomás. No, no, no. Un brazo. Pinche puto, ponle la escuda. Que buena. Que buena, va. Que buena, puto, muere. Muere. Que buena. Puta madre, lo mismo de siempre. What the hell. Última palabra para el gato. Que buena. Pura verga, güey. Sí, pura onda. Vámonos. Vamos. Algo bueno. Esos tres y los de titan. Ah, más de uno de titan. Energías y fragmentos. Sí. Y la puta acabo por 54 veces. No, 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 no. Me voy. Mátenlo. Mátenlo. Hay escudo atrás Así que igual hay titan Entonces dele, dele, dele con todo 10 9, no choripal Que buena cabrón Muere puto Muere Muere puto No, puto Puto, 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 puto Y a mi pura verga Bro, la número 7 What the fuck No, no puedo creer No, no puedo creer What the hell Yo no la quiero, bro Yo no la quiero Ah, cabrón Yo tengo Mal idea Haber yo cogido el escudo Que tengo Tengo Bueno, tengo un titan Bueno, a él le corto Que es lo que Lo que pueda Yo pongo ¿Qué carajos? Yo pongo escudo después Apenas se va a acabar Si es que no lo matamos a la primera Yo creo que sí Vamos, que buena A mi se movió el cabrón Wow Que pedo Hey, que guay Muere puto No, se me quiere tirar allá No, se me quiere tirar allá Dime si no, eh Crack Crack Y ya va a caer Ya cae la mierda Ya me cae, vamos Ya cayó Esparme la crota Disparen nuevamente, Krota Disparen Disparen Oh, pinche rover Que buena, que buena, muchachos Oh, si Oh, si 10, muy paciencia, what the fuck Que buena Oh, si Vámonos Hay escondidito abajo No me acuerdo Que bueno, putos What the hell Y a Karek A Karek de aliento de dragón Charmite Charmite A todos le dieron What the fuck ¿Dónde está el puto? ¿Dónde está? Abajo Abajo Cual es la Krota? ¡Muere! 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 ¡Que muere, chicos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Decepcional! ¡Que cabrón! ¡Me mato! ¡Muero, putos! ¡Muero, putos! ¡Muero, muero, 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 muero! ¡Oh, sí, Galahorn! ¡Oh, sí, Galahorn! ¡Sí, la sexta Galahorn! ¡Sí, Galahorn! ¡La sexta Galahorn! ¡Oh, sí, cabrones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! What the hell? ¡No! ¡Uy, maldito! ¡Ah, no mames! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, JP! ¡Prota! ¡Qué buena, bro! ¡Excelente! ¡What the hell! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Señor del trono para Charmin y Nida para mí! ¡Qué buena, muchachos! ¡Qué buena, muchachos! ¡Y verga para mí! ¡Puto crota! ¡Ay, cabrón! ¡Males chorizo!